En Hechos 24 al 26, Pablo se defiende a sí mismo y a su fe tres veces ante tres grupos diferentes de personas. Aprendemos de esto lo que podría parecernos a cada uno de nosotros para defendernos a nosotros mismos y a lo que creemos. Defenderse a sí mismo en defensa del Evangelio es a veces necesario y se puede hacer respetuosamente. Hoy enfrentamos problemas morales, políticos que son relevantes y a menudo vemos o decimos que queremos defender la fe y lo hacemos como una defensa de posiciones políticas específicas o asuntos morales. Decimos cosas como estas, ¿estás a favor de la vida? ¿A favor de la oración en las escuelas? ¿No deberían nuestros currículos de ciencia incluir el diseño inteligente? ¿Asegúrate, no te olvides de escribirle a tu representante gubernamental para que pueda expresar su preocupación moral? Vale la pena preguntar por estas afirmaciones y preguntas y tomar un interés activo en ellas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la defensa de la fe cristiana se transfiere a la celebración de estas posiciones diferentes. Y la lección de hoy nos ayuda a volver a lo que realmente significa defender la fe. Pablo está en cautiverio y cuando tiene la oportunidad de hablar, su objetivo no es llamar las incoherencias morales de quienes gobiernan, de los cuales hay muchos. En cambio, su objetivo es presentar a Jesús de tal manera que aquellos que escuchan puedan llegar a ser cristianos como Él, pero sin cadenas. Mantente en sintonía. En un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. La porción bíblica central de hoy la encontramos en Hechos 26-29 y dice, Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. El traslado de Pablo a Cesarea comenzó un encarcelamiento de dos años en esa ciudad, más precisamente en el pretorio de Herodes, que era la residencia oficial del gobernador romano. Y durante esos años, tuvo varias audiencias en las que aparecería ante dos gobernadores romanos, Félix y Festo, y un rey, Agripa II, cumpliendo así aún más el ministerio que Dios le dio. En todas las audiencias, Pablo siempre afirmó su inocencia, alegando que no se podían presentar pruebas contra él, como lo demostraba la ausencia de testigos. De hecho, toda la narrativa pretende mostrar que Pablo no hizo nada digno de arresto y que podría ser liberado si no hubiera apelado al César. Sin embargo, estas audiencias sí le ofrecieron oportunidades para dar testimonio de Jesús y la gran esperanza que se encuentra en la promesa de la resurrección. Sin embargo, estos fueron años de profunda ansiedad, así como de un confinamiento tedioso, en el que el apóstol parece no haber recibido ningún tipo de apoyo de la iglesia en Jerusalén, cuyos líderes mostraban el sentimiento todavía acariciado por ellos de que Pablo debía ser considerado en alto grado responsable por los prejuicios existentes. Cinco días después del traslado de Pablo a Cesarea, un grupo de importantes líderes judíos, el sumo sacerdote, algunos miembros del Sanedrín y un abogado profesional llamado Tértulo, descendieron de Jerusalén y presentaron formalmente ante Félix su caso contra el apóstol. Y este es el único juicio en hechos en que los acusadores contrataron a un abogado. En su discurso, Tértulo probó una estrategia interesante para ganarse el favor del gobernador. Simplemente no era cierto que, bajo Félix, los judíos hubiesen disfrutado de un largo periodo de paz. De hecho, ningún otro gobernador había sido tan represivo y violento. Y esta represión generó un enorme antagonismo entre los judíos hacia el dominio romano. Y con mucho ingenio, Tértulo usó la misma política administrativa del gobernador para conversarlo de que lograría la estabilidad política en ese caso solo mediante una severa represión. Luego pasó a presentar tres cargos específicos contra Pablo. Número uno, que Pablo era un agitador que fomentaba constantemente la inquietud entre los judíos de todo el imperio. Dos, que era un cabecilla de los nazareos, dando a entender que el cristianismo era un movimiento disruptivo. Y tres, que había tratado de profanar el templo de Jerusalén. Ahora, mira cómo respondió Pablo a cada uno de los cargos. Hechos 24, del 11 al 16. Como tú puedes asesorarte, no hace más de dos doce días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dos puntos más planteados por Pablo fueron devastadores para el caso de los acusadores. Uno, la ausencia de testigos asiáticos que tenían el potencial de invalidar el juicio. Y dos, el hecho de que los judíos allí solo podían hablar acerca de la audiencia de Pablo ante el Sanedrín la semana previa. Y como tales, no tenían nada de que acusarlo, excepto que creían en la resurrección de los muertos. Que Pablo creía en la resurrección. Ese era el punto de acusación. Y Félix comprendió de inmediato el peso de los argumentos de Pablo. También que estaba familiarizado con el cristianismo. Probablemente a través de su esposa judía, que era Drusila, él sabía quién eran los cristianos. El hecho es que decidió suspender el procedimiento hasta nuevo aviso. La respuesta de Félix reveló mucho sobre su carácter. Estaba acostumbrado a posponer las decisiones importantes. ¿Por qué? Podía ser sobornado y era oportunista. Pablo tenía pocas posibilidades de una audiencia justa con alguien como Félix. Pablo dijo que siempre se esforzó por tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pregunto, ¿qué significa eso? Y en la vida personal, ¿qué tengo yo que tendrías tú que cambiar para poder decir lo mismo? Tras dos años de mantener a Pablo en prisión solo para ganarse el favor de los judíos, Félix fue reemplazado por Porcio Festo como gobernador de Judea. Y Festo gobernó desde el 60, después de Cristo, al 62. Y probablemente porque ya habían fallado una vez en su intento de convencer a Félix de los cargos contra Pablo, los líderes no querían arriesgarse de nuevo. En lo que parece haber sido la primera visita de Festo a Jerusalén, solicitaron como un favor para ellos un cambio de jurisdicción, pidiéndole que devuelvan a Pablo para que pueda ser juzgado por el Sanedrín de acuerdo a la ley judía. Sin embargo, la solicitud era hacer un camuflaje para ocultar su verdadera intención, matar a Pablo. Y aunque Festo estaba dispuesto a reabrir el caso, dijo que la audiencia se llevaría a cabo en Cesarea. No en Jerusalén, lo que significa que Pablo sería juzgado por la ley romana, no por la ley judía. Y tan pronto como Festo regresó a Cesarea, convocó al tribunal, y los oponentes de Pablo comenzaron a presentar los cargos en su contra. Ahora, esta vez Lucas no repite los cargos, o no los registra, Pero según la respuesta de Pablo, podemos ver que eran similares a los de dos años antes. Quizás con el énfasis adicional de que, por ser un agitador, Pablo también representaba una amenaza para el imperio. Y al sentir que Festo podía usarlo por razones políticas, ¿cómo reaccionó Pablo en cuanto a esto? Veamos, 25 del 9 al 12. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, Al final, Festo no resultó muy diferente de Félix con respecto a sus estrategias políticas. Poco dispuesto a perder el apoyo de los judíos tan temprano en su administración, al declarar inocente a Pablo, pensó en concederle su pedido original, que el apóstol fuera juzgado por el Sanedrín en Jerusalén. Esto, sin embargo, era inaceptable para Pablo. No era aceptable porque sabía que no podía esperarse el tratado justamente allí, bajo el capricho de los enemigos. Por lo tanto, aprovechando sus derechos romanos, insistió en que tenía derecho a ser juzgado por un tribunal romano y sin prever otra salida de esta situación precaria, resolvió apelar al más alto ejemplo de la justicia romana, que era el propio emperador. Y Festo accedió al pedido de Pablo de ser enviado a Roma. Mientras tanto, el gobernador aprovechó una visita de Estado de Herodes Agripa II para consultarle sobre el caso de Pablo. Y, en particular, sobre qué tipo de información debía enviar al emperador en su informe oficial. Festo aún no estaba lo suficiente familiarizado con los asuntos judíos. Y Agripa ciertamente podía ayudarlo. Agripa II, el último de los herodianos, vino a Cesarea con su hermana Bernice para saludar al nuevo gobernador. En su descripción del caso de Pablo, Festo reveló su sorpresa de que los cargos en su contra no estuvieran relacionados con ninguna ofensa capital, ya sea política o criminal. En cambio, tenían que ver con asuntos concernientes a la religión judía y, en particular, a cierto Jesús, a quien llamaban El Camino, que ya está muerto, pero que Pablo afirmaba que está vivo. Eran cosas irrelevantes para esta gente. Dice, pero estos judíos, ¿de qué lo acusan? No entraba en la mente de ellos. Pero tenía que congraciarse con la mayoría porque eran judíos donde él gobernaba. Pablo ya había declarado ante el Sanedrín que estaba siendo juzgado por su creencia en la resurrección de Jesús. Y ahora Festo dejó en claro que este era realmente el verdadero punto en cuestión. Ahora, mire cómo describe Lucas la ceremonia en la que Pablo apareció ante Agripa. Versículos 23 al 27 del capítulo 25. Dice así, Al otro día, viniendo Agripa y Bernice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Bueno, Elena de Juárez comenta esto. Ella vio en visión todas estas cosas y Dios se lo reveló. Y dice en Hechos de los Apóstoles, página 347. Y ahora Pablo, Maniatado todavía, estaba ante la compañía reunida. Qué contraste se presentaba allí. Agripa y Bernice poseían poder y jerarquía y por eso eran favorecidos por el mundo. Pero estaban desprovistos de los rasgos de carácter que Dios estima. Eran transgresores de su ley, corrompidos de corazón y vida. Su conducta era aborrecida por el cielo. Y así son las cosas de este mundo, hermano y hermana. Así son las cosas. Con la escena preparada y los invitados reales sentados junto al gobernador, el prisionero fue llevado para presentar su defensa, que estaba dirigida principalmente a Agripa, como Festo ya lo había escuchado antes. ¿Qué estaba haciendo Pablo en su discurso ante Agripa? Es largo. Tú lo puedes leer en todo el capítulo 26 de Hechos. El discurso de Pablo fue de hecho un informe autobiográfico de su vida antes y después de su conversión. En términos de contenido, recuerda lo que aparece en Hechos 22, cuando él habló ante la multitud en Jerusalén. El apóstol comenzó tratando de asegurarse el favor de Agripa. Reconoció su gratitud por la oportunidad de exponer su caso ante una persona tan eminente, sobre todo porque Agripa estaba familiarizado con todas las costumbres y cuestiones relacionadas con la religión judía. Y por esa razón, Agripa podía ser de gran ayuda para que el gobernador romano pudiera comprender que los cargos presentados contra Pablo no tenían ningún mérito y eran falsos. Y el discurso se puede dividir en tres partes. En la primera parte, Pablo describe su antigua piedad farisaica, que era ampliamente conocida entre sus contemporáneos en Jerusalén. Como fariseo creía en la resurrección de los muertos, que era esencial para el cumplimiento de la esperanza ancestral de Israel. Los judíos, por lo tanto, eran inconsistentes al oponerse a su enseñanza, porque no había nada en ella que no fuera fundamentalmente judía. Pero Pablo entendía esa actitud bastante bien porque a él mismo le habían parecido inconcebible que Dios pudiera haber resucitado a Jesús, hasta el punto que él incluso persiguió a aquellos que creían de esa manera. Bueno, en la segunda parte, Pablo informa cómo su perspectiva cambió desde su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y el llamado que recibió para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Pablo dice, finalmente, que el impacto de lo que había visto fue tal que no tuvo más remedio que obedecer y llevar a cabo su actividad misionera. La única razón por la que era ahora juzgado o se lo estaba juzgando. El verdadero problema detrás de su arresto no era que hubiera violado alguna ley judía o profanado el templo. Más bien fue su mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús que está en plena armonía con las Escrituras y que permite a los creyentes gentiles tener la misma oportunidad de salvación. Según este texto, ¿qué ocurre con aquellos que tienen la salvación en Cristo? ¿Cómo se ha experimentado esta realidad de Hechos 26? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las teñeblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo responderías tú a esto? ¿Estás viviéndolo? ¿Estás haciéndolo tuyo? ¡Qué testimonio poderoso! Aunque Pablo estaba hablando con Agripa, Festo fue el primero en reaccionar, como se ve en Hechos 26-24. Festo no había tenido problemas si Pablo hubiera hablado sobre la inmortalidad del alma, pero incluso los antiguos grieco-romanos sabían que ambos conceptos, la inmortalidad y la resurrección, no se llevaban bien entre sí. Por lo tanto, mantuvieron lo primero y rechazaron lo último. Esta es la razón por la cual Pablo dijo que en otra parte que el Evangelio era una necedad o locura para los gentiles. Y de manera respetuosa, Pablo defendió la cordura de sus ideas y recurrió a Agripa, un judío que no solo podía entenderlo, sino que también podía confirmar lo que estaba diciendo y que estaba de acuerdo con los profetas hebreos. ¿Y cuál fue la respuesta de Agripa a la premiante pregunta de Pablo? Hechos 26-27-28. Esto es clave, esto es muy importante. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La pregunta de Pablo puso a Agripa en una posición difícil. Como judío, nunca negaría su creencia en las Escrituras, por un lado. Si daba una respuesta afirmativa, no había otra opción más que aceptar a Jesús como el Mesías. Y su respuesta fue inteligente. Fue un inteligente escape de la trampa lógica en la que estaba. ¿Piensas hacerme cristiano en tan poco tiempo? Esto es lo que dicen algunas versiones de la Biblia y sería una traducción más exacta. Una traducción del griego tradicional que dice, por poco me persuades. En otras palabras, en tan poco tiempo me quieres ser cristiano. La réplica de Pablo revela un nivel impresionante de compromiso con el Evangelio. Él dijo que sea en poco tiempo o en mucho, quiera Dios que no solamente su majestad, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. En sus últimas palabras en esta audiencia, el apóstol no suplicó ser libre. Libre como eran aquellos que lo escuchaban. En cambio, deseaba poder ser como él, a excepción de las cadenas en sus brazos. El celo misionero de Pablo superó en gran medida el cuidado por su seguridad personal. Y pregunto, y aquí hay una pausa antes de movernos adelante, ¿estás tú dispuesto a darlo todo? ¿A testificar? ¿O solamente a cuidar tu estatus, tu vida y tu reputación? A Pablo lo que menos le importaba eso, sino solamente elevar el nombre de Jesús y dar testimonio, lo cual habla de un compromiso completo hacia su Creador, hacia su Salvador. Ahora, ¿cómo expresó Agripa su convicción de la inocencia de Pablo? Vamos a Hechos capítulo 26, versículos 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Bernice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a esto, ¿podía este hombre estar puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Bueno, Festo necesitaba la ayuda de Agripa solo para completar el informe. Y la apelación de Pablo al César ya había sido formalmente otorgada. El prisionero ya no estaba bajo la jurisdicción del gobernador. ¿Y a quién recurrió finalmente Pablo? ¿Y qué debería decirnos eso en cuanto a cuál debería ser nuestra autoridad final en materia de fe? Hechos 26, 24 al 28. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Más él dijo, No estoy loco, excelentísimo Festo. Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano. Y aquí quiero agregar algo más, amigo y amiga. Tú y yo, cada vez que conversamos, en el caso nuestro pastoral, debemos hacer una apelación, un llamado, cada vez que presentamos la palabra de Dios. No debería predicarse un sermón sin hacer un llamado. Porque el sermón es más que un discurso. Para, sino que es un pedazo de pan para ser absorbido y comido. Que debe alimentarnos. Y la gente tiene que responder. No solamente información. Es más que eso. Es vivir una experiencia con Jesús. Y para cerrar, escucha el comentario de L.A. White, que está en el comentario bíblico. Dice, ¿Volvió la mente de Agripa en esas palabras a la historia pasada de su familia y sus esfuerzos infructuosos contra aquel a quien Pablo estaba predicando? ¿Pensó en su bisabuelo Herodes y en la masacre de los niños inocentes de Belén? ¿De su tío abuelo Antipas y el asesinato de Juan el Bautista? ¿De su propio padre Agripa I y el martirio del apóstol Santiago? ¿Vieron los desastres que rápidamente sucedieron a estos reyes una evidencia del desagrado de Dios como consecuencia de sus crímenes contra sus siervos? ¿Le recordaron a Agripa la pompa y la exhibición de ese día, el momento en que su propio padre, un monarca más poderoso que él, se encontraba en la misma ciudad, ataviado con túnicas brillantes, mientras la gente gritaba que él era un dios? ¿Había olvidado cómo incluso antes de que los gritos de admiración se hubiesen extinguido, la venganza rápida y terrible había caído sobre el rey desvergonzado? Todo esto revoluteó en la memoria de Agripa, pero su vanidad fue halagada por la brillante escena que tenía ante él, y el orgullo y la importancia propia desterraron todos los pensamientos más nobles. El problema del ser humano, el orgullo, el egoísmo, la tentación mayor de cada uno. Por eso pregunto, ¿hasta qué punto podemos legítimamente tomar decisiones estratégicas para protegernos a nosotros mismos en lugar de confiar completamente en el cuidado de Dios? ¿Cuán fieles somos a nuestra vocación misionera como cristianos? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para ver la propagación del Evangelio? Admiro a esos misioneros que van a darlo todo. En el tiempo cuando no se utilizaban las redes sociales o internet, eran solamente cartas, y cuando salían esos barcos, muchos se despedían de sus familias sabiendo que tal vez nunca más los verían, pero iban a convertir las buenas nuevas. ¿Qué legado nos han dejado? Hoy lo tenemos muy fácil. Hoy parece que el espíritu de pionerismo y sacrificio se está acabando, pero todavía hay quienes están dispuestos a darlo todo por aquel que lo dio todo para tener vida eterna. Dios nos ayuda a ser fieles. Un día vendrá Jesús y nos dirá, ven buen siervo fiel. Él nos dio el ejemplo de fidelidad, dio todo. Él no estuvo pensando qué es lo mínimo que puedo hacer para salvar a estos ingratos, sino qué es lo más que puedo hacer, y no pudo haber dado más. Él dio el ciento por ciento. Por eso hay dos verbos, amigos, que se conjugan juntos, y es el verbo amar y dar. De tal manera amó que dio. Juan 3, 16. Cuando tú y yo amamos a Dios, vamos a darle no solamente a nuestros recursos, sino a nuestro tiempo, nuestros talentos, los talentos, lo mejor de nosotros y aún nuestra vida si es necesario. Dios nos ayude a ser fieles y a que Él pueda contar con nosotros en estos últimos capítulos que pronto han de escribirse en el Libro de los Hechos, los capítulos más gloriosos. Oremos. Gracias, oh Dios, que nos das la oportunidad de servirte. Gracias por el ejemplo de Pablo. Qué interesa, qué valor, lleno del Espíritu Santo. Queremos tener la misma experiencia. Ayúdanos, ayúdanos a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Estamos ya casi finalizando los estudios del Libro de los Hechos. Y espero que estés disfrutando de cada uno de estos temas y que lo puedas compartir con otros. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama mucho, te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina